La Alcaldía de Managua amplió el plazo para que sin costos de aranceles y servicios, se entreguen los automotores que se encuentran en el depósito vehicular de la capital. Razones económicas porque no los han retirado, el costo de la grúa creo que está influyendo bastante. Es importante un llamado a los dueños de grúas que apoyen, que ayuden a los que tienen vehículos en el depósito y que quizá la tarifa pueda ser algo especial, un precio diferente. Yo sé que todos estamos necesitados, que sabemos los problemas económicos que hay, pero tengamos un poquito de sensibilidad con la gente que es la más afectada. Yo creo que es buena la medida. Hace meses nosotros dijimos que lo más sano es que se amplíe el plazo para que los managuas puedan retirar sus respectivos vehículos y tienen ya todo febrero y todo marzo para que agilicen el trámite y saquen sus vehículos del depósito para evitar mayores complicaciones. Tras el anterior vencimiento de esta medida municipal, el pasado 31 de diciembre, apenas el 50% de los vehículos fueron entregados a sus dueños, por lo que esperan que con esta segunda oportunidad quede en cero el número de vehículos retenidos. Encontramos los detalles o las circunstancias por qué algunos ciudadanos no retiraron sus vehículos y una de esas es que han encontrado sus vehículos en mal estado, convertidos en chatarra y esa es una de las causas por las cuales no retiraron sus vehículos. La otra es la documentación que no ha estado en regla. Esta ampliación es para que cuando la Alcaldía de Managua tome la resolución o se retome en la Comisión de Gobernabilidad declarar de utilidad pública estos vehículos y limpiar el depósito, la población no podría tener esa excusa de que ahí tienen sus vehículos guardados. La medida entra en vigencia a partir del 1 de febrero y culminará el 30 de marzo de este 2021 y es aplicable a los vehículos que ingresaron desde que se inauguró el depósito vehicular en el 2013 hasta el 30 de junio del 2020. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV